Esta vida siempre es lo mismo con las amistades y con los amigos Se habla de que algunos son falsos y la noche a la mañana ya no son enemigos Claro que nada está escrito, las cosas rapidito van a ir cambiando Y entre maldientes pierdan los falsos amigos que van a ir alejando Evito sufrir las penas y menos a que nada, evito los problemas No espero nada de nadie, en tu ríe siempre falla, no salgo de un dilema Mejor te doy pa' delante, con unas de gaches mi mente se dispersa Odio las humillaciones, también las traiciones y las corrientadas Porque ya pasé por eso, a donde los desprecios me cantan Oiga a los ricos arrogantes, ya no hay gente en el pante, ya es cosa pasada Tengo mente maliciosa para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes que tanto me han dado Pero estoy así Siempre es el grito de león, el rico es el problema Siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin peso, el trícol y el queso son la mejor comida Con leche recién ordeñada, de una buena vaca y tortillas de harina Como recuerdo el consejo de mi hijo bebé, nunca se me olvida Ya pasé por todo eso, ya le sigo un rezo de la vida ruina